Que soy un padre, me gusta tu poder, dile a todo el mundo que paro y te ama, dale de mi boca a beso y compreter, que si alguna vez me gusta de siempre a las caras, es tu vida, que te hagas el papel. ¡Ayúdame! ¡Dejen que escuchen a la casa larga! ¡A ver si me digas!